¿Qué tal? Yo, la verdad es que enhorabuena por la labor que hacéis, nos estáis permitiendo librarnos de una dictadura, te lo digo así abiertamente. Si vuestra investigación no fuese tan rápida, tan contundente y tan profesional, muchas de las cosas que hemos contado habrían pasado a la opinión pública como efectivamente la demostración y la prueba de que en España no hay una ultra izquierda, no hay extrema izquierda, sino que se va persiguiendo a los homosexuales por la calle para matarlos, para empalarlos, para sabe Dios qué. O sea, de verdad, gracias, porque sin vuestra labor, en estos momentos tendríamos muy complicado explicar lo que está ocurriendo con esta dictadura opinativa. Gracias a ti, Carlos, por reconocerlo una vez más. Pero sí es cierto, yo dije aquí en tu programa que gracias al buen trabajo de los compañeros de centro y la Brigada Provincial de Información se desmontó en solo tres días, como se ha denominado, el bulo del culo. Es decir, cuando grabaron la palabra maricón a ese individuo que lo hizo queriendo, porque le gustaba esa práctica, gracias a la presión de los compañeros se pudo desmontar en tres días. Si no te aseguro que a un día de hoy seguiríamos aguantando la agresión homófoba que hubo en Madrid a ese individuo que se desmontó por parte policial. Pero ahora vemos como casi más peligroso si cabe, Carlos, esta individua, esta chica de 24 años que quiere parecer ser mártir de ese movimiento, en el cual gracias a la presión policial una vez más se ha podido desmontar esa versión, esa película, que se montó con taxistas, con chicos, con una amiga, con mucha gente, en el cual evidentemente era complicado de no creer, pero que una vez más se desmontó policialmente y por eso ahora está imputada. Por eso es lo que te digo, Carlos, tú has dicho lo que ha habido, tú has dicho lo que ha pasado, pero que por parte de este gobierno, de parte de este gobierno se utilice esto como agresión homófoba cuando saben que el ratio salió la estadística justo, además justo unos días, unos días, un par de días antes del bulo del culo, en el cual España está entre el tercer y quinto país, en el cual más se respeta al colectivo LGTBI del mundo, por tanto no es cualquier cosa, y sin embargo a nuestros dirigentes parece que les interesa vender esta barbaridad. Te digo, Carlos, que a mí como policía te aseguro que me gustaría este individuo meterle a la pena que conllevaría el imputar a esa gente, porque no vale con una multa, no vale librarse con una multa, porque si no podemos tener día tras día burlos de este tipo, cuando yo creo que en Madrid y en toda España se respeta al colectivo, se respeta a la gente del colectivo y desde luego no se va agrediendo como pretenden demostrar día tras día. ¿Trabajáis, Alfredo, con presión? ¿Con presión para que salga lo que quieren determinados colectivos políticos? Te diré, que ya hablé con los compañeros de información, y fue el propio comisario de centro, donde denunció el individuo del que le grabaron la palabra al maricón en el glúteo, fue el propio comisario de centro el que tomó la rienda de la investigación, fue el que lo hemos declarado al chaval y el que hizo que se desmoronase y se desmontó la película. Por tanto, fíjate tú, hasta incluso mandos policiales, policiales, están implicados en este hecho, porque desde el minuto uno, como tú has dicho, Carlos, nos daba grima. Yo fui el primero que dije que habría que detener a estos individuos, pero que me sonaba raro. El día dos, yo creo que ya quedaba claro a todo el mundo que era muy raro que se hubiese producido cuando primero dijo fuera, luego dijo dentro, ni la vecina del bajo ni el primero oyó nada, ni las cámaras vieron nada, y luego el tercer día ya quedaba claro. Y aún así, nuestro jefe, mi jefe, ministro de Interior, fue capaz de decir esa misma mañana del miércoles que se iba a proceder a la detención de esos individuos, cuando sabía, o creo que sabía, que ya se estaba desmontando el mensaje, se estaba desmontando la versión y que se le iba a imputar un falso testimonio. Por eso, Carlos, a mí me da grima o me da, cuando menos, requemor de que los políticos utilizan este argumento para echar odio, que eso sí que lo hacen, odio contra un sector de la población o sector político, que eso lo que hace es crispar a la sociedad, crispar a la gente y crispar a los políticos, y que en lugar de ser tranquilos, como dijimos desde la policía, calma, déjenos investigar, déjenos haceros trabajo y luego utilicen lo que quieran utilizar. Sin embargo, vemos como a algunos políticos parece que les interesa exaltar, quemar y, desde luego, crispar. Y, Carlos, socialmente te diré, los extremos cada día son más extremos, y eso en democracia no está bien, eso en democracia está mal, y a mí, como policía, ya digo, me da cierto reparo, porque va a ser muy complicado volver todos al centro por esta crispación social que están produciendo unos en contra de otros para enemistar a unos contra otros y, ojo, Carlos, yo creo que había algunos mensajes de algunos políticos que había que imputarles un delito de odio porque es vergonzoso que digan esas barbaridades, esas aberraciones, cuando policialmente lo que pedimos siempre es prudencia y déjenos investigar y desmontar, como tú has contado, una vez más, todos los mensajes. Alfredo, utilizar una acusación falsa, y más con conocimiento de causa, ya no quiero ni contarles, utilizar una acusación falsa para generar en determinados colectivos un sentimiento de odio hacia otros colectivos, evidentemente que puede tener una acusación como delito de odio, evidentemente porque se está buscando la ira y la respuesta, y se está buscando una marginación e incluso en ocasiones hasta un ataque. El texto que tengo detrás, Alfredo, es la última de estas fechorías, ¿vale? Ya está en el BOE, es decir, ya tiene eficacia. Como judicialmente o policialmente se les escapan los casos, porque hay jueces que tienen muy claro lo que significa la justicia y hay policías que tienen clarísimo qué es lo que significa esa misma justicia, lo han hecho por la vía de la administración. Esto es una reforma que acaba de meter el gobierno, por la cual se pasa a considerar víctima, y les voy a dar tres casos de los muchos que aparecen, víctima de violencia de género. Cuando hay víctima, quiero recordar una cosa, es porque hay un agresor, si no, no puede haber una víctima. Con lo cual, reconocida la víctima, está señalando a una persona como agresor. Dicen, pero no tiene relevancia penal. Ya por ahora, pero administrativa sí. Y yo quiero recordar que las medidas cautelares, cuando tú presentas una denuncia, se instauran desde el primer momento, se imponen desde el primer momento. Por tanto, si se acepta, si hay presiones para que se acepten, esas medidas cautelares ya incluyen muchas veces la privación del trato normal entre un padre y un hijo. ¿Vale? Simplemente con eso. ¿Eso no es una violación de derechos? Vale. Entre las causas por las cuales se pasa a considerar ya, que efectivamente, administrativamente, se considera una persona que ha sufrido a una mujer violencia de género. Causa número uno. Víctimas, atención, que se encuentran en proceso de toma de decisión de la denuncia. ¿Perdón? ¿Perdón? No se ha presentado la denuncia. Voy a repetir la frase. Víctimas que se encuentran en proceso de toma de la decisión, que lo están pensando. Segundo, en toma de la decisión de denunciar. ¿Vale? Según Irene Montero, ya son víctimas. No han denunciado, ya son víctimas. Lo están pensando, ya son víctimas. Segundo caso. Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial, agárrense que vienen curvas, haya quedado archivado o sobreseído. Es decir, la justicia les rechaza, da la razón al padre y que es lo que se dictamina por parte de la administración. Me da lo mismo, no voy a decir qué verbo, tal, en los jueces, que yo sigo considerando la víctima. Y tercer caso que les cito, hay muchos otros, víctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal está instruyéndose. O sea, no se ha decidido nada, se interpone la denuncia y ya el padre es culpable. O el hombre es culpable. Y la mujer o la madre ya tiene razón. ¿Esto en qué situación os dejan las actuaciones policiales? Mira, Carlos, yo soy, sabes que soy muy crítico siempre con esta ley, porque en España siempre he dicho que no debería morir una mujer asesinada y todos los años mueren 40-45. Pero voy más allá. De esas mujeres que mueren, el 80% nunca han denunciado violencia de género. Por tanto, hace falta más recursos policiales y recursos materiales para luchar contra esta láctea que es la violencia de género. Te aseguro que eso que tú acabas de nombrar, que lo vimos hace días aquí en comisaría, los compañeros, todos estaban crispados porque si vemos aberraciones en comisaría de denuncias que son auténticas aberraciones procesales o menos penales, desde luego ya digo que con esto no se nos vamos a quedar. El trasfondo, Carlos, ya sabes que es cobrar la paguita. Es decir, cobrar esa pensión que se da durante 18 meses a esas personas. Es decir, no buscan proteger a las posibles víctimas. Claro, pero Alfredo, hay un incentivo a que se ponga una denuncia sin saber si es correcta, si es buena o es falsa. O sea, se va a pagar. Tú lo acabas de decir. Es decir, si ahora mismo, Carlos, tenemos muchas denuncias, yo no soy víctima de violencia de género, o sea, yo nunca he estado denunciado por violencia de género, evidentemente, pero veo en comisaría, yo siempre hago desde el punto de vista profesional porque veo en comisaría auténticas aberraciones, te repito, de denuncias que es que no tienen ni pies ni cabeza. Te diría muchos casos ahora para que los espectadores se ofuscasen. Pero lo que yo siempre pido son medios y recursos policiales y materiales para luchar contra ello. Con esta ley, desde luego, no hay, no va a haber más. Sí que, fíjate, y a ti como periodista profesional, de los que te te los pizas a la cabeza, te insto a que preguntes cuántas subvenciones cobra España desde hace años por parte de Europa, por cada denuncia de violencia de género. A lo mejor, por ahí van los tiros, ¿vale? Porque lo que no es normal es que si el 70% de las denuncias de violencia de género son archivadas, alguna habrá falsa. Y sin embargo, seguimos en el 0,001 de denuncias falsas. Pero con esto, ¿qué quieren? ¿Esto protege realmente a la mujer? No. ¿Esto protege realmente a las víctimas? No. ¿Esto evita que se matan más mujeres? No. Entonces, ¿qué trasfondo tienen, Carlos? Dímelo tú, que tiene más cabeza, que a lo mejor eres más agudo que yo, que yo no lo veo. Desde luego, no hay ningún motivo para hacer esta ley. No hay ningún motivo saltándose el poder judicial para declarar víctima a alguien que se lo está pensando, que se lo va a pensar, o que no la da un juez, una o dos de alejamiento. Desde luego, ya digo que es una aberración procesal y penal que yo creo que alguien tiene que denunciar, porque digo, porque esto debe ser, esto es muy gordo, porque tú fíjate lo que es. O sea, víctima siempre que sea la que sea el hombre. Víctima entre mujer y mujer no hay. Víctima entre mujer a hombre tampoco hay. Solo de hombre a mujer y en esas condiciones. Yo digo, Carlos, te aseguro que hay cosas que son muy difíciles de tragar. Y te aseguro que soy el primero en defender a las mujeres. El primero en que no se produzca ninguna agresión. El primero en que no se produzca ninguna muerte. Pero déme armas policiales y procesales para que eso no se produzca. No estas leyes que son aberraciones y que nunca protegen a la mujer. Ellos están, Alfredo, fabricando una estadística. Y si por el camino destrozan a personas, les importa un soberano comino. Fabrican una estadística que les permita dar más dinero a sus chiringuitos y que les permita imponer más determinadas leyes que no pretenden ni proteger ni al colectivo homosexual que se le protege con libertad ni al colectivo femenino que se le protege con libertad. Con lo mismo que a todos los demás. Porque va y resulta que son exactamente igual de personas que todos los demás. Y eso lo defendemos los que creemos de verdad en la libertad. No los que quieren utilizar colectivos para su causa sectaria y su causa ideológica y política. Alfredo, yo por eso voy a seguir lanzando mi propuesta. Los más de 500 millones de euros que cuesta el Ministerio de Igualdad se podrían convertir, calculado, literalmente, euro a euro, en una dotación adicional para la Policía Nacional de 15.000 agentes. Destinados a la protección de personas que estén sufriendo este tipo de situaciones. Niños, mujeres, homosexuales, padres, madres, hombres, los que sean. 15.000 agentes adicionales. Hay unos 64.000 agentes policiales en estos momentos de la Policía Nacional. Con 15.000 agentes, cada persona que tuviese una situación real de estas, la denuncia se podría comprobar en 10-12 horas y automáticamente tener un agente de la Policía Nacional delante o del parque donde puede estar un pederasta o de la casa en la cual puede haber una persona, mujer, homosexual, lo que sea, que esté sufriendo este tipo de acoso. Le he trasladado la pregunta a la gente. ¿Qué prefieren? ¿El Ministerio de los Enchufitos y la Falsa Igualdad? ¿O quieren un agente policial que les proteja de verdad de una paliza? Creo que la pregunta es bastante clara, ¿vale? Bueno, pues con el dinero que se gasta Irene Montero se puede constituir en España una unidad policial especializada en ir contra los maltratos. Es fácil de ver, ¿verdad? Bueno, pues nada, Alfredo. ¿Puedes, Carlos? Un minuto, Carlos, solo. Una unidad que vaya para antiodio y para desmontar los delitos de odio y una unidad para proteger a esta mujer. Carlos, es más, fíjate tú. Pregunta cuántos, los compañeros de la UFAM, es decir, a las unidades de protección de la mujer, a cuántas mujeres víctimas tienen que proteger. Y a ver si tú crees que eso es normal para dar abasto y proteger a esas mujeres. Ahí te lo dejo, Carlos. Un abrazo muy fuerte, Alfredo, y muchas gracias. De vuelta, muchas gracias, buenas noches. Y mucho ánimo, Alfredo. Bueno, déjenme, vamos a saltar.